Obviamente jamás en mi vida voy a pedir ninguna ayuda de nada, ni nadie me va a dar una ayuda de nada. Gerard, no te voy a hacer preguntas delante de los niños porque... La supuesta novia del futbolista Gerard Piqué, a quien ha señalado como la tercera en discordia y la causante de su separación con la cantante colombiana Shakira, parece que está cada vez más cerca del futbolista, pues ahora aseguran que ya conoció a sus hijos, Sasha y Milán. Según revelaron las periodistas del podcast Mamarazzis, Lorena Vásquez y Laura Fá, el domingo 3 de julio Gerard Piqué acudió junto con sus hijos al Mundial de Globos, que se realizó en el Fira de Barcelona. En el programa ambas conductoras mencionaron, supongo que Piqué había hablado con Shakira de repartirse el fin de semana, el sábado por la mañana él regresaba de Dubái, pues el domingo estuvo con sus hijos. Parece que en este evento se encontraba la amiga especial de Gerard Piqué, esa chica rubia de 22 años de edad, quien únicamente ha sido identificada con la letra C. Las conductoras mencionaron que esta chica iba vestida de negro al evento, y aunque muchos dicen que por qué no dan a conocer su identidad, las conductoras de Mamarazzi aseguran que Gerard Piqué está protegiendo demasiado la identidad de esta joven, porque al parecer las cosas van muy en serio. Además de esto, en el programa mencionaron, También estaba esta chica con lo que se le ha visto últimamente, con la que mantendría una amistad muy estrecha y muy especial. Me cuentan que en ningún momento se escondieron, que ellos hablaban y que tenían relación con el resto de los compañeros de trabajo. Me comentan que ella ya conoce a los hijos de la pareja, no sé en qué calidad conoce a los hijos de la pareja, pero me imagino que únicamente la conocen como una compañera de trabajo nada más. Parece que Gerard Piqué, al menos con sus hijos, no la ha presentado como una pareja formalmente, ya que es más, aseguran que ella en su entorno laboral es simplemente una compañera de trabajo de Gerard Piqué, pero todo cambia cuando la oscuridad llega. Y ahora sí, los besos y caricias no faltan. De acuerdo con ambas periodistas, esta joven trabaja en Cosmos Global Holding, SL, que es la empresa del futbolista. Al parecer, ellos salen juntos cada vez más seguido y se muestran en público cada vez más que ellas creen que esta chica podría ser más especial de lo que muchos medios han mencionado. Con sus propias palabras, las conductoras mencionaron Desconocemos la naturaleza de esta relación, pero sí sabemos que es lo suficientemente importante para el jugador como para que no se sepa quién es ella. Esto nos hace pensar que la relación sigue adelante. Además, sería más especial de lo que en un principio suponíamos. La distancia entre Shakira y Gerard Piqué es cada vez más amplia. Mientras ella sigue cosechando éxitos musicales, el jugador del Barcelona sigue estrechando su gran amistad con esta chica. Las conductoras de Mamarazzi agregaron que esta joven también acudió con Gerard Piqué a Dubái por cuestiones de negocios. Además, es importante recalcar que cuando ellos viajaron en avión, lo hicieron en la sección de business y no lo hicieron en un avión privado, por lo que hubo muchas personas que probablemente los vieron ahí. Pero hasta la fecha aún no ha salido ninguna foto de esta joven, al menos donde la veamos muy clara y nítida. Junto con Gerard Piqué, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.